Presente audiencia que en nuestro calendario es la número 28 y quiero expresar un saludo caluroso, solidario a la representación de las organizaciones de la sociedad civil peticionarias de esta audiencia a la delegación del ilustre Estado de Argentina por darnos la oportunidad de poder desarrollar con su presencia esta audiencia al público presente también nuestro saludo y nuestro reconocimiento por su interés y mantenernos informados creo que el valor de esta herramienta que utiliza la comisión es precisamente poder tener un espacio de escucha, de información pero también de poder tender puentes de comunicación para atender situaciones que enfrentan nuestras sociedades y en este particular un grupo del cual yo tengo un tremendo compromiso de toda mi vida, el tema de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y las adolescentes y en este caso la temática que nos corresponde desarrollar es precisamente poder contar con datos, con información lo más actualizada posible de cuáles son precisamente los obstáculos cuáles son las barreras que enfrentan particularmente las niñas y digo niñas en el sentido muy exacto del concepto y de las adolescentes cuando sufren violencia sexual y cuando como resultado de esa violencia sexual se someten a los embarazos forzados con lo que esto implica para la destrucción de las vidas de esas niñas y adolescentes entonces poder tener este espacio lo agradecemos profundamente en esta oportunidad estamos en la mesa la comisionada Margaret Mel McCauley para derechos relatora de derechos de las mujeres el comisionado Luis Ernesto Vargas relator de país la comisionada Flavia Piovesan con una visión integral de todos los derechos también y en esta oportunidad de la Secretaría Ejecutiva Adjunta Marisol Blanchard muchas gracias también por estar presente en la misma tenemos 15 minutos para la presentación para ambas partes y luego las preguntas o comentarios que puedan hacer los comisionados entonces de inmediato la palabra para la sociedad civil por favor se presentan para identificar la participación muy bien bueno buenos días buenos días a todos y todas agradecemos especialmente a la Comisión Interamericana por permitirnos este acceso por haber aceptado nuestra audiencia saludamos en esta mañana al Estado Argentino también y decimos que venimos a denunciar y a visibilizar las graves vulneraciones a los derechos de las niñas en que incurre el Estado Argentino al obstaculizar las interrupciones legales del embarazo y forzar a parir a niñas víctimas de violencia sexual mi nombre es Nora Pulido y represento al colectivo de derechos de infancia y adolescencia red miembro de la red LAMIC y junto a mis compañeras Fernanda Marchese de Andes Celia de Bono de Cladem y Bárbara Jiménez de Quality Now vamos a abordar este tema urgente y crucial en la Argentina enfocándonos en el contexto general en los rostros e historias de las niñas lo alcanzado hasta ahora lo necesario para erradicar la violencia sexual de niñas y los embarazos forzados de acuerdo a datos oficiales publicados por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Estado en el año 2017 tuvieron lugar 2.492 nacimientos productos de embarazos de niñas menores de 15 años y 91.586 de adolescentes comprendidas entre los 15 y 19 años un quinto de estas adolescentes han tenido anteriormente uno o más hijos lo alarmante es que los datos se mantienen desde 1980 sin fluctuaciones significativas y la diferencia de cifras entre las provincias evidencia las profundas desigualdades y brechas entre las diversas jurisdicciones del Estado argentino tal como ya se informó ampliamente en mayo de 2018 en la audiencia que hubo sobre derechos sexuales en la Argentina el Código Penal de la Nación Argentina penaliza el aborto con algunas excepciones en el inciso 2 de su artículo 86 hay causales que permiten a las mujeres a las niñas y adolescentes acceder a la interrupción legal del embarazo y ellas son para evitar un peligro para la vida de la mujer embarazada para evitar un peligro para la salud de la mujer en caso de violación y en caso de mujeres con discapacidad en el año 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL sobre medida autosatisfactiva determinó que todas las mujeres niñas y adolescentes víctimas de violación tienen derecho a una interrupción legal del embarazo y agregó que su práctica no se encuentra supeditada a cumplimiento de trámite judicial alguno puntualizó la Corte que para acceder a la ILE únicamente se requiere la declaración jurada de la víctima o su representante legal en la que se manifieste que ese embarazo es producto de una violación como consecuencia del referido precedente en el año 2015 el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación elaboró el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que expresamente contempla las cuatro mencionadas causales para acceder a la ILE actualizado luego en los años 2016 y 2019 la Argentina tiene un gobierno federal que está integrado por 24 jurisdicciones bueno sólo 12 provincias tienen protocolos de atención a lo dictado por la Corte las restantes no cuentan con dicho protocolo aspecto que obstaculiza o restringe el acceso a este derecho a las gestantes en general y a las niñas y adolescentes en particular esta desigualdad de trato vulnera el principio de igualdad y no discriminación en el goce de los derechos humanos en este sentido el diseño institucional argentino el federalismo no es excusa para vulnerar derechos y no limita la responsabilidad que asume el Estado Nacional frente a las graves vulneraciones y a los derechos humanos sucedidos en su territorio el embarazo infancil fortado ha sido un problema históricamente invisibilizado estos casos aparecen como producto de violencia sexual ejercida en la mayoría de los casos por integrantes de la familia se trata de abuso sexual incestuoso o de conocidos o de vecinos o de adultos referentes en la vida de las niñas la inexistencia de cifras sobre abuso sexual infantil en la Argentina implica una deficiencia en las políticas públicas para afrontar esta problemática en el marco internacional hay que reconocer que en la República Argentina tiene un rango constitucional la CEDAW la Convención de Derechos del Niño y la Convención de Belén de Opará y que a diferencia de muchos países en la región la normativa nacional sobre la ILE cumple con los estándares internacionales no obstante esto no es suficiente el Estado está aún incumpliendo con sus compromisos internacionales al no implementar adecuadamente los protocolos de atención a la ILE al fallar en proteger a las niñas tanto de la violencia sexual como de proveer con o sin protocolos la salud sexual y reproductiva que incluya la posibilidad de realizarse un aborto y la salud integral luego de las violencias vividas y por último al no salvaguardar a los profesionales que realizan la ILE el caso de Lucía como tantos otros casos en la Argentina es preocupante y contrasta estas leyes y la realidad caso Lucía como testigo en enero enero de 2019 se conoció por los medios de comunicación que una niña de 11 años de la provincia de Tucumán quedó embarazada por las violaciones a la que fue sometida por la pareja de su abuela de 65 años desde que Lucía ingresó al hospital en innumerables oportunidades y de la manera que ella pudo solicitó que se le interrumpiera su embarazo según cámara GESEL la niña expresó quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro la niña fue hospitalizada aislada en una habitación su mamá era la única persona que podía estar con ella a su lado su estado psíquico y emocional se fue deteriorando en el informe médico se destacó que la niña se había infligido heridas de arma blanca en su abdomen para extraer el feto las y los profesionales intervenientes la manipularon para que Lucía y su madre cambien de opinión le decían a su mamá que si quería interrumpir el embarazo la niña podía morir le suministraron medicamentos al feto para la maduración de sus pulmones sin su conocimiento por supuesto el día que pidió nuevamente la interrupción del embarazo le exigieron que haga una denuncia penal cuando eso no es un requisito exigido el poder judicial de Tucumán inició una investigación de oficio y solicitó la intervención de la defensora para el feto transcurrido un mes desde que el sistema de salud tuvo conocimiento del embarazo el gobierno de Tucumán habilitó la ILE en la madrugada del 24 de febrero debiendo contratar médicos del sistema privado porque todo el personal del sistema provincial de salud se declaró objetor de conciencia aunque se trató de proteger la identidad de la niña se filtró esa información al arzobispo de Tucumán quien reveló su nombre real en una misa y llamó a los peligreses a rezar por el feto el 8 de marzo de 2019 falleció la nacida viva la justicia resolvió en la defunción de la fallecida anotarla como hija de personas gestantes sin voluntad procreacional carente de toda intención de maternar en ese entramado se inscriben se inscriben obstáculos violatorios de derechos humanos en este sentido en este sentido el caso Lucía no es un caso aislado configura un patrón de violencias sexuales e institucionales que sufren las líneas argentinas que le pasa a una niña antes durante y después de sufrir una violencia sexual los obstáculos identificados son los siguientes primero las niñas en Argentina no cuentan con una educación de calidad respetuosa de sus derechos y con perspectiva de género el programa de educación sexual integral no se aplica de manera efectiva en todo el país ni cuenta con un presupuesto acorde para llegar a todas las aulas la educación sexual no tiene normativa ni una propuesta concreta que trabaje o enseña las interrupciones legales del embarazo como un derecho los grupos antiderechos a través de campaña como con mis hijos no te metas refuerzan la idea de las niñas como objetos segundo no todas las provincias adhieren al protocolo nacional los protocolos locales que ordenan la intervención frente a casos de abuso sexual infantil omiten indicar que la interrupción legal del embarazo es un derecho estos intercicios en el marco normativo habilitan que las voluntades de las niñas violadas y su acceso a derechos se encuentren libradas a la buena o mala voluntad del adulto o agente estatal que detecta la situación a su turno la falta de claridad habilita también que los operadores estatales exijan a las niñas nuevos requisitos por fuera del protocolo entorpeciendo y delatando el proceso a la ILE frente a la desinformación y a la inconsistencia de las políticas públicas tenemos en algunas provincias circuitos informales que contemplan la intervención obligada de funcionarios o agentes de alto mando para decidir sobre cómo proceder esto ocasiona no solo una burocratización de la situación sino que además agrava los riesgos de salud y de vida de la niña tercero el derecho de las niñas a ser escuchadas en particular y todos sus derechos en general terminan siendo vulnerados en un efecto cadena por su condición de tales a la violencia sexual se le agrega una violencia institucional que desconoce los principios de la convención de los derechos de niños niñas adolescentes en este sentido para garantizar el derecho de las niñas a ser oídas resulta ineludible que las mismas puedan acceder a información completa y adecuada a su edad mediante mecanismos institucionales y especializados que garantice su interés superior y pleno desarrollo de lo contrario lo que opera es el mandato de maternidad profundamente arraigado en este sistema de cultura patriarcal para las niñas víctimas de violencia sexual la protección que les propone el Estado es la institucionalización en dispositivos de cuidado esta carrera de obstáculos a las que se ven arrojadas afecta especialmente a las niñas que vienen en situación de pobreza en zonas rurales y a las niñas de comunidades indígenas esta omisión del Estado de una política pública activa implica en realidad una suerte de política pública de hacer incubadora a las niñas pobres cuarto las niñas deben enfrentarse al poder estatal y a su connivencia y complicidad a la disidia y omisión de los poderes legislativos y ejecutivos se suma la actividad del poder judicial que amedrenta al personal de salud lo persigue y hostiga estableciendo una política criminal persecutoria de quienes cumplen con la ley criminalizando la práctica quinto las niñas víctimas de violación deben sentir la presión y el hostigamiento de grupos eclesiásticos que se encuentran de manera orgánica en las estructuras del Estado inmiscuidos con fuerza e incidencia en los destinos de las políticas públicas sexto las niñas son atendidas por efectores de salud que condicionan el ejercicio de sus funciones o a sus creencias religiosas sobre el texto de declararse objetores de conciencia el Estado no regula de manera institucional y pública estas prácticas los efectores de ILE están bajo confidencialidad por temor a los grupos antiderechos y a las represalias de la justicia séptimo no hay datos públicos sistematizados y actualizados tampoco información que permita visibilizar la problemática y diseñar políticas públicas adecuadas contextualizadas e integrales ¿qué sucede luego? ¿cuáles son las lecciones aprendidas? los médicos que practicaron la ILE a Lucía tienen una citación a declarar como imputados por homicidio un Estado que revictimiza a las niñas y una comunidad que las estigmatiza y culpabiliza por haber sido violentadas sexualmente el Estado no habilita ni pone en marcha ningún tipo de mecanismo para investigar y señalar responsabilidades una comunidad médica con miedo y temor de garantizar los derechos de la niña la inexistencia de resortes en clave de política pública para garantizar medidas de no repetición y niñas que jamás volverán a ser las mismas por eso decimos que el embarazo infantil forzado constituye tortura ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que los elementos constitutivos de la misma es que sea un acto intencional que cause un daño a sufrimientos físicos o mentales y que se cometa con un determinado fino propósito asimismo el Comité de Derechos Humanos dictaminó que la judicialización de un pedido de aborto no punible en el caso LMR constituyó una injerencia arbitraria del Estado y debe ser considerada como una violación al derecho de intimidad de la joven por su parte el artículo 7 dice que nadie será sometido a torturas tratos crueles inhumanos y degradantes Lucía fue torturada primero conforme los hechos relatados existieron sucesiones de actos intencionales por parte de los agentes públicos del Estado quienes negaron a Lucía constante y permanentemente su derecho a interrumpir el embarazo segundo con relaciones que causen severos sufrimientos físicos o mentales Lucía fue sometida durante un mes a llevar un embarazo producto de un delito en un cuerpo que no está preparado para gestar a los 11 años de edad en cuanto al sufrimiento mental o psicológico le hacían ecografías y le mostraban el feto y ante la negativa de la niña no se humanizaba la visita de un sacerdote a diario intentando que cambie de opinión y por último que se cometa con un determinado fino propósito el propósito que tuvo el Estado fue utilizar el cuerpo de Lucía para hacerla llevar un embarazo contra su voluntad y en consecuencia obligarla a ser madre por razón de género la imposición de la maternidad anula la autodeterminación de las niñas y la instrumentaliza es por eso que exigimos al Estado que las leyes nacionales no puedan quedar sujetas a la voluntad y creencia de los funcionarios públicos de las provincias que se le habiliten los mecanismos necesarios para que se implemente en todo el país la política pública integral sobre la interrupción legal del embarazo aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación que se revisen los protocolos actuales que incluyan políticas públicas efectivas para prevenir atender y reparar a las víctimas que se implemente una perspectiva de niñez en programas que atiendan derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que se implemente la ley 2650 de educación sexual integral en todo el país que así también se implemente la ley Micaela con campañas de concientización y capacitación a los efectores de salud con perspectiva de género a la comisión solicitamos una visita en loco a las provincias del norte de la Argentina y a las que no adhieran los protocolos ILE y frente al próximo proceso electoral de nuestro país solicitamos que la comisión continúe con su seguimiento en la temática y traslade oportunamente las recomendaciones que exhorte al Estado para que reconozcan la legislación penal que el embarazo forzado en niñas es tortura que exprese su preocupación por la violencia institucional en la que incurre el Estado al no garantizar las ILEs muchas gracias gracias vamos a darle de inmediato la palabra a la representación del ilustre Estado de Argentina muchísimas gracias señora Presidenta buenos días a todos y todas quisiera agradecer en primer término a la ilustre comisión por la invitación a participar de esta audiencia y desde luego a la representación de la parte peticionaria por la presentación que acabamos de escuchar con su venia Presidenta quisiera presentar a la delegación del Estado argentino que me acompaña la doctora Nicole Neymann directora nacional de protección integral y articulación de acciones directas del Instituto Nacional de las Mujeres y el doctor Ramiro Cristóbal Badía director nacional de asuntos jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación a quienes con su venia Presidenta le concedo el uso de la palabra muchas gracias muchas gracias señora Presidenta concurrimos esta audiencia conforme fuera requerido por la comisión a fin de explicar la situación en Argentina relacionada con la violencia sexual contra niñas y adolescentes y exponer las políticas públicas adoptadas por el Estado para abordarla en nuestro país el artículo 86 inciso segundo del Código Penal de la Nación sancionado en 1921 establece con terminología de la época que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible entre otras causas si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido por una mujer idiota o demente en el año 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL interpretó el alcance de dicho artículo con la finalidad según lo expresa el propio tribunal que su criterio sea utilizado para la solución de casos análogos que puedan presentarse a futuro principalmente en dicho pronunciamiento la Corte sostuvo que no es punible toda interrupción de un embarazo que sea consecuencia de una violación con independencia de la capacidad mental de la víctima la víctima no puede ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo ni puede ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo tampoco es exigible prueba de la violación siendo solo necesario que la víctima o su representante manifiesten ante el profesional tratante mediante declaración jurada que aquel ilícito es la causa del embarazo los y las profesionales de la salud no pueden eludir sus responsabilidades profesionales una vez enfrentados ante la situación fáctica mencionada las prácticas de solicitud de consultas y obtención de dictámenes conspiran indebidamente contra los derechos de quien ha sido víctima de una violación la insistencia en conductas como la señalada deben ser consideradas como una barrera al acceso de los servicios de salud debiendo responder sus autores por las consecuencias penales y de otra índole que pudiera traer aparejado su obra el Estado el Estado tiene la obligación siempre que concurren las circunstancias que habilitan un aborto no punible de poner a disposición de quien solicita la práctica las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida accesible y segura la Corte concluye su sentencia exhortando a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos mediante normas de más alto nivel en los términos sentados en su fallo protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual por otra parte expresa que deberá disponerse un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requiriente del servicio debiendo contar toda institución que atienda estas situaciones con recursos humanos suficientes para garantizar en forma permanente el ejercicio que la ley confiere a las víctimas de violencia sexual la corte exhorta también al poder judicial nacional y a los poderes judiciales provinciales y la ciudad autónoma de buenos aires a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente la exhortación que hace el tribunal se explica respecto de los tribunales inferiores a que las sentencias de la corte resuelven el caso concreto que tienen estudio no obstante ser su jurisprudencia una pauta ineludible de interpretación para aquellos y por otro lado en que los procedimientos de atención de salud son competencia no delegada por las provincias en el gobierno federal por lo que cada jurisdicción debe adoptar las normas que regulan la forma de atención de situaciones como las que se debaten en esta audiencia no obstante el gobierno nacional colabora en la implementación de la normativa en el año 2015 y a raíz de la exhortación realizada por la corte la dirección de salud sexual y reproductiva del entonces ministerio de salud de la nación publicó el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo que toma los documentos de la organización mundial de la salud como fuente principal de evidencia médico-científica mencionado protocolo es un instrumento guía diseñado para establecer un modelo de normativa uniforme para todo el territorio nacional destinado a los equipos de salud con el objetivo de brindar información y herramientas claras para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo y facilitar la acción de los profesionales de salud al dejar en claro los procedimientos para su atención por su parte el ministerio de justicia y derechos humanos de la nación presentó en marzo de este año el proyecto de nuevo código penal recogiendo el criterio sentado por la corte suprema en el caso fal estableciendo que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer embarazada no es punible si el embarazo proviene de un abuso sexual en materia de acceso a la justicia el ministerio de justicia y derechos humanos de la nación a través del cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia de género creado por ley 27.210 que tiene como misión garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género en consonancia con las prescripciones de la ley 26.485 ha desarrollado una línea de patrocinio jurídico gratuito y acompañamiento a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual que cursan embarazos forzados para garantizar el acceso a la justicia incluyendo el acceso a la interrupción legal del embarazo la dirección de coordinación del cuerpo ha realizado un convenio con la secretaría de niñez familia adolescencia con el apoyo de unicef y el pnud para este fin el patrocinio jurídico en las provincias priorizadas por el plan nacional de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia que se lleva adelante de forma integral multidisciplinaria y con asesoría técnica y pericial de expertas del cuerpo el cuerpo cuenta con un equipo de asesor de expertas en abuso sexual infantil que elabora recomendaciones y capacitación permanente para las y los integrantes del registro definitivo de la misma forma el cuerpo cuenta con una comisión interdisciplinaria asesora integrada por expertas y expertos a nivel nacional que brindan asesoramiento en casos concretos y alineamientos para el litigio estratégico el programa de víctimas contra las violencias cuenta con una línea 0800 para la atención de casos de abuso sexual que operan todo el país durante las 24 horas todos los días esta línea atendida por profesionales brinda asesoría realiza intervenciones domiciliarias a partir de dichos llamados la línea se apoya en la campaña nacional abuso sexual infantil hablar es empezar a prevenir con la venida de la señora presidenta le cedo la palabra la doctora Nicole Neiman buenos días señora presidenta señoras y señores comisionados señoras peticionarias concurrimos a esta audiencia con motivos expresados previamente por mi colega nuestro país es parte de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que tiene jerarquía constitucional su protocolo facultativo y de la convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer dichos instrumentos requieren abordar acciones para garantizar el efectivo goce de los derechos de las mujeres de manera integral conjunta e intersectorial argentina cuenta con una extensa tradición en materias de políticas públicas para garantizar el acceso a servicios sanitarios y cobertura universal de salud garantizar la atención de la interrupción legal del embarazo se encuentra entre las principales acciones implementadas por la dirección de salud sexual y reproductiva del ministerio de desarrollo social recientemente jerarquizada es importante señalar que a septiembre del 2019 en más del 80% del territorio nacional se aplican protocolos sobre la práctica de ILE y que 10 provincias adhieren al protocolo nacional para garantizar la interrupción legal del embarazo establecido en virtud del fallo fal en materia de avances para garantizar y facilitar el acceso a ILE cabe destacar que en octubre del 2018 la administración nacional de medicamentos alimentos y tecnología autorizó la venta de misoprostol para fines ginecológicos en farmacia esta decisión se suma a la adoptada en agosto del 2018 que autoriza la producción de medicamentos en el país las estrategias que implementa el ministerio de salud y desarrollo social de la nación para garantizar el acceso a ILE incluyen la articulación permanente de la línea telefónica gratuita 0800 salud sexual que recibe todos los reclamos acerca de los incumplimientos en el acceso de las diferentes jurisdicciones e interviene en base a que corresponda asimismo desde el instituto nacional de las mujeres se administra la línea 144 establecida en el marco de la 26.485 que asesora orienta y contiene a las mujeres en situación de violencia de todo el país los 365 días del año las 24 horas en forma gratuita dentro de las cuales atiende violencia sexual articula con la dirección sexual de salud reproductiva y corresponde en las obligaciones de garantizar como estado nacional una respuesta integral y articulada sobre la violencia de género Argentina en una demostración de su claro y contundente compromiso para erradicar la violencia sexual hacia las niñas y adolescentes generó diferentes planes que se articulan de manera integral en demostración de política pública el ordenamiento jurídico argentino hace varios años garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y ha tenido especial enfoque en la población adolescente a través de la ley de salud sexual y procreación responsable que dio origen al programa hoy elevado dirección el programa nacional de salud integral en la adolescencia la ley de educación sexual integral la ley integral de protección de niñas niños y adolescentes para armonizar con dichas normas se presentó el plan nacional de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia o plan ENA como una estrategia integral de abordar la problemática el actual gobierno en consonancia con la prioridad asignada a la adolescencia y teniendo como marco los objetivos de la agenda de desarrollo 2030 ha encarado un proceso con mirada integral en la construcción del mencionado plan a partir del liderazgo de la secretaría de niñez adolescencia y familia y mediante el trabajo mancomunado con los diferentes actores salud sexual y reproductiva programa nacional de salud integral en adolescencia del ministerio de desarrollo el programa de educación sexual integral del ministerio de educación la asistencia técnica del centro de implementación de políticas públicas para la equidad y el crecimiento el centro de estudios de estado y sociedad y el apoyo técnico del fondo de población de naciones unidas y el fondo de naciones unidas para la infancia de esa forma se crea un circuito permanente entre escuelas capacitación en las educaciones en salud sexual integral centros de salud y adolescentes para que puedan acudir a recibir contención e información sobre diferentes métodos de salud sexual específicamente sobre información sobre interrupción legal del embarazo específicamente el punto 4 de dicho plan establece que se deben garantizar en los casos de abuso la interrupción legal del embarazo en forma segura está plenamente operativo desde noviembre del 2017 y en 2019 cuenta con un presupuesto de 489 millones de pesos aproximadamente 8 millones de dólares el plan expresa la determinación de la república argentina de fortalecer las políticas para la prevención del abuso la violencia sexual y el acceso a la interrupción legal del embarazo mediante una estrategia combinada que incluye la realización de campañas de visibilización y desnaturalización de la violencia sexual el fortalecimiento de redes comunitarias y ONGs que trabajan en la materia en su primera etapa contemplando sus índices de embarazo en la adolescencia se seleccionaron como objetivo 36 departamentos en 12 provincias Jujuy Salta La Rioja Catamarca Misiones Corrientes Entre Ríos Santiago del Estero Formosa Tucumán Chaco y Buenos Aires asimismo se creó en noviembre del 2018 un documento de alineamientos para el abordaje interinstitucional del abuso sexual contra niñas niños y adolescentes con respecto a la educación sexual integral a dos años del lanzado plan se capacitaron 6.800 docentes del ciclo básico que representan un 52% de la meta proyectada participaron 178.000 estudiantes de los cuales asisten al ciclo básico ya se alcanzaron un 33,3% de la meta llevándose adelante en 694 escuelas alcanzando el 41,9% en cuanto a asesorías en salud integral en las escuelas se instalaron 950 asesorías 650 en escuelas 270 en centros de salud el 62% de los asesoramientos fueron por motivos relacionados a salud sexual y reproductiva que incluyen la interrupción legal del embarazo el 53% de las personas asesoradas tienen entre 10 y 15 años con relación al caso mencionado en esta audiencia desde el Instituto Nacional de las Mujeres se establecieron diferentes líneas de acción que implicaron presentaciones judiciales y diferentes comunicaciones con las áreas de la provincia fiscalías especializadas en homicidio fiscalía única de delitos contra la integridad sexual dos defensorías de menores el juzgado de familia entre otros servicio de salud estatal se habría concluido luego de la intervención que se debía acudir a la práctica por el alto riesgo que implicaba continuar el embarazo dado el riesgo psíquico y físico de la niña finalmente se procedió a la práctica el día 25 de febrero en una cesárea a partir de allí y hasta la fecha el INAM se encuentra permanentemente en comunicación con la familia de la niña que ha quedado a cargo de sus tías su tía y su tío ya que actualmente no tiene la responsabilidad aparentar la madre pero la visita cotidianamente asimismo se encuentra acompañada por el equipo de salud del ministerio de salud de la provincia y el día primero de agosto del 2019 se recibió información respecto a la actuación del ámbito penal y el ámbito civil al realizar un estudio sobre la situación que transitó la niña inclusive desde edades muy tempranas hasta la actualidad se pudieron evidenciar diferentes vulneraciones a los derechos de la niña provocada en su ámbito familiar como así también con las instituciones que intervinieron antes y después del hecho abusado con respecto a las médicas y médicos y a la defensora imputados que se mencionó nos encontramos en comunicación para que accedan a que el instituto nacional de las mujeres presente en carácter de amicus o amigos del tribunal una presentación para acompañar la provincia de Tucumán aún no ha dirigido al protocolo nacional cabe aclarar sin embargo que desde el estado nacional estamos trabajando permanentemente desde las diferentes áreas para que los derechos de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual sean garantizados independientemente del lugar donde vivan es dable asimismo destacar como la mayoría de las provincias se encuentran trabajando con un compromiso en el tema dado como ejemplo la provincia de Salta que luego de reiteradas presentaciones por parte del estado nacional para la aplicación de ILE en niñas embarazadas producto de abuso sexual este año la provincia ha adherido al protocolo nacional de aplicación ILE y ha comenzado a enviar registro de dicha práctica a la dirección nacional de salud sexual y procreación responsable el estado argentino entiende que aún existen desafíos para todas las personas que vivan libres de toda violencia tal y como se ha reseñado brevemente y en consonancia con los compromisos y obligaciones asumidas el país se encuentra trabajando para lograr la efectiva erradicación de los abusos sexuales y garantizar que ninguna niña ni adolescente sea forzada a ser madre muchas gracias vamos a pasarle la palabra al relator de país comenzando con el comisionado Vargas presidenta muchas gracias y un saludo muy especial a ustedes por proponer el tema a la delegación de Argentina por aceptar el llamado por asumir estas posiciones y claro este es un tema muy complicado muy complejo pero realmente yo diría que la complejidad nace de algo que se expresa es en los púlpitos es en las iglesias esa es la razón por la cual a los legisladores les da temor legislar por esto legislar con respecto a este tema el caso Lucía es supremamente dramático y me parece muy importante que lo hayan traído a colación porque grafica de manera muy elocuente lo que realmente está ocurriendo y debería llevarnos a muchísimas reflexiones pero fíjense ustedes las reflexiones como las asumen justamente en las iglesias esta semana un obispo salió olímpicamente a decir que era preferible admitir a quien viole a una mujer y no a quien aborte y entonces se sigue viendo a la mujer pues como una especie de aparato de reproducción simple y llanamente no lo dicen así por supuesto pero ojalá y miráramos de donde surge la expresión que trae el código penal argentino el artículo 86 al que refirió Ramiro hace un un rato cuando se habla de mujeres idiotas y ojalá y ustedes miraran de donde surge esa expresión y por qué razón pienso yo que todo el problema surge alrededor de las posiciones que ha asumido la iglesia y que genera que cuando uno como juez puede tomar una decisión con respecto a esto pues finalmente el arma que tiene la excomunión a mí me excomulgaron tantas veces que al comienzo pues me dolía porque además yo no entendía no entendía ni siquiera que era eso yo por fortuna no voy por allá a donde va la mayoría de la gente entonces era mi mamá la que se dolía mucho del tema pero por fortuna repito eso fue pasando después como la octava décima vez ya pero si me dolía muchísimo un tema que es preocupante se ha empezado una especie de cruzadas como en el medioevo cruzadas que surgen incluso de políticas que van asumiendo los estados y determinados funcionarios entonces buscan perseguir o a las mujeres que practican el ILE o el IVE depende del país o a los médicos que lo practican para penalizar sus conductas sea como fuere o para iniciarles procesos disciplinarios a estos últimos es decir a los médicos y eso la verdad es muy grave por eso decisiones como el reactivo que ustedes lo han mencionado al misoprostol nosotros realmente tomamos decisiones en las cuales consideramos que este es un derecho primero un derecho fundamental el derecho fundamental a a practicarse el ILE o el IVE en cualquiera de los casos que que se ha determinado que no puede ser punido que no puede ser penalizado y además que el misoprostol puede ser parte incluso hasta debe ser parte de la canasta familiar por esa circunstancia yo diría que mientras nosotros no entendamos y no entendamos que esto debe resolverse a partir de un enfoque de derechos y que este es un problema de salud pública esencialmente porque es que nadie considera las estadísticas de las mujeres que mueren o que quedan enfermas de por vida por haberse practicado un embarazo en sitios perdón un ILE o IVE depende en sitios no aptos para ello no vamos a hacer entender realmente qué es lo que ocurre y yo en lo particular tengo la convicción de que los parlamentos definitivamente no van a resolver el tema fácilmente repito por temor a perder en los feligreses a perder los votos correspondientes y por eso confío realmente más en que estas decisiones las tomen los órganos contramayoritarios y el órgano contramayoritario por antonomasia es una corte suprema que tome decisiones como la que se tomó en el caso FAL que lo que interprete que le dé alcances a la normatividad y que pues asuma realmente su función y ponga realmente en su lugar el tema y repito este tema solamente lo puede resolver a partir de un enfoque de derechos de manera que es simplemente un comentario no tengo ninguna pregunta que hacer presidenta muchísimas gracias muchas gracias comisionado Vargas comisionada margari margari commissioner i don't think this is a very complicated matter at all i think it's a very simple straightforward matter children are children and must be allowed to be children during the years of childhood and given que se permiten y permiten el espacio y la oportunidad de hacer las cosas de childhood, no ser artificiadamente forcedes a tomar la responsabilidad de adultos y responsabilidades. Así que cuando un niño es sexual abuso y acabó de ser embarazada, es una simple manera de que el niño tiene que ser rechazado en la forma la ley envisages. Y no creo que nadie tiene el derecho a decidirlo. Es una simple manera. So, quite frankly, no entiendo por qué tenemos que tener mucho tiempo debatiendo este punto. Y la única razón por la que estamos haciendo es porque la ley envisageó los hombres que han hecho los que han hecho los que han hecho los que el modelo, y el movimiento de las mujeres y el movimiento de las mujeres para tratar de traer una sensación de la realidad y un balance en el mundo. Y esto no puede ser permitido de suceder de nuevo. No podemos permitir la regressividad para overcome lo que ha sido reconocido por tantos años. No podemos. Y tengo una pregunta para el Estado. I've done some work in Argentina on the issue of violence against women and girls and especially sexual violence. And I know that the various governments have worked very strongly towards eradication. But could you tell us exactly what the state is doing presently to eradicate violence, especially sexual violence against adolescents and girls? Because it must be done effectively. That's the only way. And what are you doing to change the psyche of people who hold on to the old views, as my brother Commissioner mentioned, those who think to blame the girls for the conditions they find themselves in, rather than treat them as the children they are? So, could you please? When the others are finished, thank you. And if you cannot tell me all, you don't have all the material here today, perhaps you can let us have it in writing later. Thank you. Thank you. Thank you, Margaret. Comisionada Flavia. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Mis saludos también cordiales y especiales a la sociedad civil por su cualificada presentación. al Estado también por proveer informaciones muy precisas, muy consistentes, un tema muy dramático, en que además de la violencia sexual, en face de la niñez, hay la violencia institucional que agrava y esto genera, en mi opinión, un deber reforzado del Estado de prevenir y de actuar. Yo tengo tres preguntas. La primera, la sociedad civil, sobre los dados, las estatísticas, ¿no? Fue planteado que hay, se registraron 2.492 nacimientos como resultado de embarazo de niñas menores de 15 años. Y ahí yo tengo dos preguntas. Entonces, aquí también tenemos la denuncia de que 80% de los casos de embarazo es el resultado de violencia sexual. Sería el primer pedido de solicitud de aclaración. Y el segundo, si hay dados desagregados. O sea, ¿quién son las niñas? Porque hay la hipótesis que son las niñas, ¿no? Que sufren la exclusión social, que están en las áreas más periféricas. Pero hay dados desagregados para no refinar la información. ¿Quién son las niñas, las víctimas? El Estado, yo tengo dos preguntas, dos preocupaciones. En realidad, hubo el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012. Me quedó muy claro que el Ministerio de Salud de Argentina publicó el protocolo nacional. El Estado de Argentina es un ejemplo en marco jurídico. El artículo 75, párrafo 22, ofrece rango constitucional a los tratados de derechos humanos. O sea, el Estado democrático de derecho constitucional, además convencional. Entonces, es realmente un ejemplo, una referencia para la región. Pero hay el desafío federativo. Yo también vengo de Brasil. Hay el desafío federativo. Y desde la perspectiva de la responsabilidad internacional del Estado, la responsabilidad internacional del Estado es una indivisible. O sea, esta responsabilidad no se quita en virtud de la cláusula federativa, tampoco del principio de la separación de poderes. Y la preocupación es que las peticionarias apuntan que son 13 jurisdicciones, 13 jurisdicciones de las 24 en Argentina, que poseen un protocolo que está en línea con el protocolo nacional. Pero hay cinco jurisdicciones con un protocolo que exigen requisitos que exceden a los contenidos en la legislación. Y hay seis jurisdicciones que no cuentan con un protocolo, ni tampoco adhirieron al protocolo nacional. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las medidas concretas del Estado en nivel nacional para capilarizar? ¿No? Para que... Porque ahí hay esta tensión, la cláusula federativa y la cláusula de igualdad y prohibición de la discriminación. Y la comisión comprende que la cláusula de igualdad y prohibición de la discriminación triunfa. O sea, hay que capilarizar, hay que concretar medidas efectivas para que haya la aplicación del protocolo nacional en todas las provincias. Entonces, me gustaría comprender cómo el Estado está enfrentando este desafío. Que es un desafío, no es simple, pero hay que mover y hay que concretar en términos federativos. Y mi segunda pregunta tiene que ver con dos desafíos también. ¿Cómo salvaguardar mi colega, comisionado Vargas, hacer destaque a los profesionales de salud? Aún no hay este movimiento para cambiar el código penal, incluso para garantizar, para afastar la imputación de homicidio. Pero, ¿cuáles son las medidas para no garantizar la tranquilidad de los profesionales de salud para actuar en caso de interrupción de embarazo? Y también el tema de objeción de conciencia. Porque una cosa es tener el protocolo, la otra es la implementación concreta en el servicio de salud. En la política de salud, o sea, claro, hay el derecho a la libertad religiosa de uno o de otro, pero hay el deber del Estado de garantizar un servicio permanente de salud integral. Entonces, yo tengo estas dos preocupaciones, además la preocupación federativa. Muchas gracias. Gracias, comisionada Flavia. Bien, me toca en la intervención última para poder abordar mis grandes preocupaciones en este tema. Que no debieran ser grandes, porque se trata de un derecho. No debiera ser complicado. Decimos siempre, es que es un tema tan complejo, es un tema tan difícil. ¿Por qué es complejo y por qué es difícil? Se trata de un derecho. Y yo quiero hacer una precisión con las consideraciones que se han planteado por ambas partes. Y voy a empezar con una expresión que dijo el distinguido. Dice, hablar, es como un programa, ¿no? Se trata de un programa. Hablar y empezar a prevenir. Esa expresión yo la traduzco en lo que representa esta necesidad de educar a las niñas y a los niños también. A las niñas y a los adolescentes sobre lo que implica el desarrollo de la sexualidad humana. Es eso. Somos seres humanos. Y esa sexualidad que se va desarrollando en estas, en las distintas etapas vitales del ser humano. Y que garantizarán esa educación, esa información, garantizarán la... Quiero usar la palabra empoderamiento, pero que no se malinterprete precisamente por estos grupos que consideran que... Que no sé si es que los niños y las niñas no tienen derecho porque son objetos y que son objetos de nuestra propiedad. Los niños y las niñas no son propiedad de nada ni de nadie. Pero en esta formación, y miren que los conceptos que estoy utilizando es educar e informar para potenciar las capacidades de los niños y las niñas en el conocimiento de lo que representa este tema. El tema de la sexualidad humana, lo que sí tiene este tema es que nos afecta a todos, nos impacta a todos, porque como humanos vivimos nuestra sexualidad. Y a veces yo pienso que algunos de los que tienen para abordar este tema son sus demonios internos que a la hora de salir a flote no sé cómo, no saben manejarlo. Y es muy fácil manejarlo, entonces, con respecto a los niños y las niñas, señalando que no tienen derecho a saber, a conocer lo que implica la sexualidad. Entonces, yo creo que el tema de la formación y la educación, aquí se nos ha dicho que hay todo un programa a nivel nacional y que esto implicaría, bueno, es un poco más a largo plazo, pero si esta es una realidad de que se está dando la educación en la sexualidad humana, bueno, vamos a alcanzar, prevenir, pero esperemos que no sea después de que hoy casi 3.000 niñas, niñas, de 10, de 11, de 12 años, que toda relación sexual con ese grupo de edad es un hecho de violación. Y no sé si está considerado así en el Código Penal Argentino, pero esto normalmente está así considerado en nuestros códigos. Entonces, de lo que estamos hablando, cuando hay un embarazo, es de un delito al que ha sido sometida esa niña. Entonces, no podemos, en esa exigencia de forzar el embarazo, entonces, para calificarla a ella, a la niña, entonces, como una homicida o como una criminal, pero el delito que respecto de ella se dio, pareciera entonces no existir. Entonces, me parece que tenemos que hacer mucho énfasis en lo que representa esta obligación del Estado de asegurar la formación y la educación. La comisionada Flavia hizo una precisión que ya yo tenía también para señalar, y esto es una responsabilidad del Estado, porque necesita este concepto de esta protección de derechos de carácter indivisible para todo el país, para toda la nación, con el reto, que eso sí puede ser para mí un reto, que el tema federativo implica en la organización del Estado, pero que haya entonces una responsabilidad en esa línea. Concluyo señalando la realidad, ¿por qué esto sucede? Esto sucede porque el tema de los niños, las niñas y las adolescentes, y los adolescentes, la sociedad adulta no le reconoce, aún después de cumpliendo hoy, en este año, 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, no se les reconoce como sujetos de derecho. Y ese es un llamado que hacemos a la sociedad civil, a las autoridades, de un reconocimiento cierto y real, de que son personas, titulares de derechos, que tienen una autonomía progresiva para el ejercicio de esos derechos, personal y directamente. Y hemos invisibilizado a este grupo, y muy particularmente invisibilizamos a las niñas, incluso dentro del concepto mujeres. y nos olvidamos de que hay un grupo de mujeres que tienen una necesidad de una protección reforzada y especial. Entonces, el reconocimiento al Estado por lo que se ha planteado de las acciones que han sido señaladas, mi consideración respecto de eso es, así como se ha dicho de hacer valer todo el tema de una sentencia, de una norma penal nacional en todo el territorio, el sistema de protección integral para garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, también requiere de esta articulación interinstitucional y de garantizar que esa protección se tiene que dar en todos los niveles del territorio, hasta allí donde están los chicos y las chicas, en el nivel local, para que tengan acceso todos sin discriminación alguna a esta protección. Bien, es un tema de pasión. Ellos miran para ver cuánto he hablado yo, lo que pasa es que ya yo vi cuántos hablaron ellos. Bien, no, este es parte de la gran importancia que tienen los temas para todos nosotros. Le voy a dar la palabra por cinco minutos a la sociedad civil y cinco minutos luego al Estado y, como decía la comisionada Márgaret, toda la información que nos puedan hacer llegar se lo agradecemos. Muy bien, les vamos a llegar información por escrito, pero en rasgos generales voy a intentar responder a las preguntas planteadas. Con respecto a las cifras que pregunta la comisionada Flavia, esas cifras, esas niñas que históricamente, porque no es un fenómeno actual, es un fenómeno estructural, estamos diciendo que tenemos, hay estadísticas de 1980 hasta ahora, digamos, el número elevado de esos nacimientos se dan regionalizados fundamentalmente en las provincias del norte. No es que no se dé en todo el país, pero fundamentalmente esa cifra son de las provincias del norte. Y por otra parte también lo que podemos ver es que esas niñas son de sectores marginales, sectores sociales discriminadas y ellas mismas discriminadas. Otra, quiero hacer una advertencia que la cuestión del abuso sexual hacia las niñas es una práctica patriarcal que históricamente se aplica sobre los cuerpos de las niñas en todas las clases sociales. No estamos hablando que el abuso sexual sea una práctica de los sectores populares o los sectores marginalizados. Se da en todas las clases sociales. Lo que ocurre es que estas consecuencias las vemos más visibles, estas cifras por las que usted me pregunta, están más centradas en los sectores postergados, marginalizados, etc. También le tengo que informar que la Argentina no tiene cifras de abuso sexual hacia los niños y niñas. No existen las cifras. Ese señalamiento se lo ha hecho en repetidas ocasiones las recomendaciones del Comité sobre los derechos del niño. Y no hay un sistema informático que dé cuenta de la situación de los niños y las niñas referidas a maltrato, violencia en general y específicamente abuso sexual infantil. No hay cifras. Por otra parte, también le informo que en general todos los casos de abuso sexual infantil tengan la consecuencia de embarazo o no, son niñas, niños también, re-victimizados por el Poder Judicial. O sea, donde se hace la denuncia, que en general son las madres, denominadas madres protectoras, donde se hace la denuncia con una esperanza de encontrar justicia, lo que encuentran las madres y los niños es permanente re-victimización, persecución de las madres y en innumerables casos el vínculo se le vuelve a dar hasta la tenencia y la cohabitación con los presuntos abusadores. O sea, es un caso, es una situación muy grave que ocurre en la Argentina. Bueno, otro tema que ustedes han traído, que es muy importante, es la cuestión de la educación sexual integral. Hay una ley en la Argentina, es una ley muy buena, muy amplia, por la cual todos los niños y niñas y adolescentes de la Argentina debieran tener acceso a la educación sexual infantil. Bueno, tengo que darles una mala noticia, porque la ley no se aplica debidamente. O sea, lo que nosotros pedimos por la ley, y nosotras como mujeres de movimientos sociales, movimientos de mujeres, movimientos de los derechos de los niños, queremos que la ley y los contenidos sean no heteronormativos, que sean contenidos basados en los derechos humanos, pero lamentablemente les tengo que decir que en el 2015 la inversión fue de 13.400.000 pesos, y se capacitaron 72.000 docentes. Del 2016 en adelante, desciende abruptamente de 13 millones a 4.740.000, a 5.200.000. en el 2018 inexplicablemente a 2 millones, si hablamos de una línea de base que les digo, el 2015 de 13.400.000, en el 2018 2.225.000, y así. Entonces, la educación sexual integral no está siendo recibida por los niños y niñas de todo el país, que debiera ser la base, como dijo la Presidenta de la Comisión, la base para el autocuidado, el conocimiento de la sexualidad de estas niñas. O sea, es una falencia enorme. Reconocemos lo que dijo el Estado sobre el plan ENIA, que es un plan que en el objetivo 4 atiende este tema, que tiene ese plan, si tiene un presupuesto considerable, nosotros solicitamos que ese presupuesto se amplíe y ese plan se extienda a todo el país, pero es inevitable de parte nuestra denunciar que la educación sexual integral está absolutamente desfinanciada. Entonces, como ven ustedes, son obstáculos muy grandes en la educación. Pero por otra parte, con respecto a cuestiones precisas de lo que hablamos hoy, con respecto a los protocolos, también le tendría que hacer un pedido directo al Estado de que hay que buscar superar esos obstáculos. Y hay instituciones políticas del Estado argentino, lugares donde esto puede ser planteado. Como país federal, cada ministerio tiene un Consejo Federal. Esos Consejos Federales se sientan los ministros, por ejemplo, Educación, Consejo Federal de Educación, se sienta el Ministro de la Nación y todos los ministros de todas las jurisdicciones y acuerdan las políticas educativas. Entonces, ¿cómo en ese lugar de negociación, de debate, de trabajo conjunto, no se va a poder llegar a un acuerdo para extender las políticas educativas a todo el país para evitar la discriminación y la desigualdad? No hablemos del Consejo de Salud, porque creemos nosotros que la cuestión de los protocolos es un tema prioritario para que se trabaje en el Consejo de Salud del Ministerio, del Consejo Federal. En el Consejo Federal, entendemos que el Estado Federal, por todas las justificativas jurídicas internacionales que dimos, el poder que tiene que tener el Estado Federal, tiene que tener un poder de diálogo como responsable del cumplimiento de los derechos humanos de toda la población, un poder de diálogo, para que los protocolos sean homogéneos y las guías que hay para la aplicación de los protocolos y aplicación de la ILE, tengan rango también ministerial adheridos al protocolo y las provincias se puedan aunar en una política respetuosa de derechos humanos. Estamos hablando de algo que viene, estamos hablando de cuestiones, de cifras que no bajan desde 1980 hasta ahora, estamos hablando de una manda de la Corte Suprema de Justicia del 2012. ¿Por qué estamos sentados hoy aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Porque ya lo dijo la Corte de Justicia de la Nación, se lo dijo al Estado Nacional y se lo dijo también a las provincias. Entonces, le pedimos al Estado que movilice, corto ya, que movilice todos esos resortes que tiene para, digamos, finalizar con estas violaciones. Muchas gracias. Mi disculpa por la presión del tiempo, pero tenemos la próxima y ya entonces se nos complica. Al Estado, por favor. Bueno, voy a tratar de ser breve. Con respecto a la pregunta relacionada a qué estamos haciendo para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y específicamente contra niñas y adolescentes. Yo le voy a dejar un material donde tiene todos los planes nacionales. En el 2016 se lanzó el primer plan nacional de erradicación de la violencia contra las mujeres desde el Instituto Nacional de las Mujeres. En el 2017 se lanzó el plan ENIA. En el 2018 el plan de derechos humanos y el plan de trata contra la explotación sexual. Y en el 2018, fines del 2018, el plan de igualdad de oportunidades y derechos. Todos estos con ejes transversales para trabajar la perspectiva de género de manera interseccional e interjurisdiccional. Así que lo voy a dejar a disposición. Con respecto a la consulta, a las dos consultas relacionadas, primero, a la responsabilidad internacional con respecto al Estado Federal y qué estamos haciendo para la implementación de los protocolos. Debo advertir que, bueno, en realidad, 10 provincias adhirieron al protocolo nacional, 7 tienen protocolos propios, 3 no tienen ni protocolo ni adhirieron, pero utilizan el protocolo nacional, y 4 son las provincias que actualmente no tienen protocolo ni adhirieron ni utilizan, aunque no adhirieron al protocolo. En ese marco es que estamos trabajando y por el cual se focaliza el plan ENIA, que yo no llegué a mostrar, pero estas tres filminas trabajan de manera justamente intersectorial el sistema educativo, los organismos de protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes, y el sistema de salud, junto con el sistema de justicia, que lo que hace es verificar una hoja de ruta de cómo se tiene que hacer cuando aparece una situación de abuso sexual contra niñas y adolescentes. También se los voy a dejar en las presentaciones que se los dejo. Con respecto a la consulta referida a qué se hace con los profesionales de la salud que son objetores de conciencia, tanto en FAL como en el protocolo, la objeción de conciencia es personal del médico, no es una objeción de la institución de salud. Con lo cual se respeta la voluntad del médico o la médica con respecto a su clero, a su uso religioso, a su fe religiosa, pero el establecimiento, tanto público como privado, debe generar un espacio para la aplicación de ILE, en el caso de abuso sexual infantil. ¿A qué otra pregunta, perdón, había referido? ¿Cómo? Perfecto. Y con respecto al tema de los médicos que son perseguidos, bueno, justamente desde el Estado Nacional, una de las acciones que llevamos adelante es, bueno, trabajar con los ámbitos de la justicia, con los ámbitos de la salud y con los ámbitos de educación, para que cuando se genera un abuso sexual, primero se genere la práctica y no se judicialice, tal y como se había comentado. Así que, en realidad, bueno, con respecto al tema de la judicialización de los médicos, nos ponemos a disposición en este caso en particular, como ya les comenté, y que nos dieron el consentimiento los médicos y la defensora para presentarnos como amicus, para que la justicia entienda que esto es una temática de derechos humanos que está enmarcada en obligaciones de los funcionarios y funcionarias públicas de la salud que deben garantizar el acceso a ILE, obviamente que con las garantías constitucionales del debido proceso y de no obstaculizarlos y no generar punibilidad judicial. Así que, espero que haya respondido. Muchísimas gracias. Vamos a dar por concluida esta audiencia, agradeciendo todos los aportes de información que se nos pueda dejar y aquellas cosas que no llegaron a responder, pues podemos tenerlas también posteriormente por parte de ustedes por escrito. Muchísimas gracias y damos por terminada esta audiencia. Gracias. 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 Gracias.